Ayer se llevaron a cabo elecciones generales en Reino Unido con un importante triunfo del Partido Laborista y hoy se conoció parte de los nuevos ministros que formarán parte del gobierno. Uno de ellos es el nuevo ministro de Exteriores, David Lamy, que habló y en su primer discurso hizo hincapié y referencia a lo que está sucediendo en la franja de Gaza y pidió trabajar para lograr un alto al fuego allí y también la liberación de los rehenes retenidos por Hamas allí en el enclave palestino. Haré todo lo que pueda diplomáticamente para apoyar a Joe Biden, al presidente de los Estados Unidos, a lograr ese alto al fuego haciendo referencia al plan presentado por Biden que recordemos está dividido en tres etapas. La primera plantea el intercambio de rehenes por presos y también un alto al fuego a corto plazo. La segunda, un cese de hostilidades y la retirada de tropas israelíes. Y la tercera etapa incluye un plan de reconstrucción allí en la franja de Gaza. ¿Qué dijo también y qué indicó? Que Reino Unido quiere que los rehenes regresen a sus hogares y que la ayuda humanitaria llegue sin restricciones a la franja de Gaza. Debemos trabajar hacia esa solución de dos estados, dijo David Lamy, y tener un camino claro hacia el progreso. Recordemos que en los últimos días aumentó la posibilidad de que las partes alcancen un acuerdo para este alto al fuego también que culmine con la liberación de los rehenes. Y sobre todo luego de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, nosotros brindamos detalles, ayer lo hicimos hoy también, que confirmó el envío de una nueva delegación negociadora que afirmará que su gobierno estudia esta respuesta de jamás a la propuesta de alto al fuego.